La verdad que muy agradecido con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, un jardín de muy alto nivel, de alto estándar. Hay una inversión de más de mil millones acá, va a beneficiar a más de 96 niños de nuestra comuna. Y la verdad que agradecido, agradecido porque vamos a potenciar la educación pública gratuita y de calidad con hechos, con obras y no con palabras. Entonces, feliz por los apoderados, por los niños sobre todo, que parten con un buen futuro para juntar esa brecha entre los niños que vienen más y que vienen menos. Lo importante es medirlo por su coeficiente intelectual, por su calidad de educación y no porque hayan nacido en un u otro sector social. La verdad que agradecer a la directora sociocultural, representante de la Presidenta de la República, Vino de la Moneda, ella se llama Paula Forte. Y la verdad que ya estamos trabajando con ella otro proyecto, que va a ser bonito para la Comunidad del Marino, que es un telecentro. Un telecentro para implementar y disminuir la brecha digital para que nuestros dirigentes, nuestros niños, nuestros adultos mayores, la gente que no tenga internet en las casas pueda ir, y hacer cursos y trabajar en internet y de alguna manera apoyarlo educacionalmente en lo que es la brecha digital que nosotros estamos tratando de conseguir en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!